Hola chicos quisiera que se suscriban al canal de mis amigos. Que le den like al video, compartan y suscriban también. Sin nada más que decir. Comencemos. Hola chicos estoy en Slav Battles. No cabrón eso es pasarse de pinche lan. Problema resuelto. Y uno nuevo empieza. Wey. No. Todos se murieron. Yo voy a mi destino y voy a ganar. Eso. What? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? You. I got the one of youkshame. What the fuck? What the fuck? So What the fuck? What the fuck? Estúpida, mi pelo, idiota Señor, ¿qué pasó aquí? Nos valió verga, nos estás viendo No, 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 o no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!